...representante, única representante de la Féminas. A ella la vamos a hacer subir arriba a esa piloto que llevaba Sarrubia, la máquina 131. Inmaculada, Inmaculada Ramiro Vizcaíno. ¡Venga, Inma! ¡Arriba! Y en nombre, en nombre, señor presidente, en nombre, en nombre de la organización del Córdobés, Fernando Antunes en su nombre, se le entrega también a la Féminas el trofeo. ¡Vamos! Bueno, bájate, anda, tenemos que seguir.